Salud y la piscinción es, por hoy en todo el rey Que se sienta en todo el rey y la canto en el rey Salud y la piscina es, por hoy en todo el rey Salud y la piscina es, por hoy en todo el rey Salud y la piscina es, por hoy en todo el rey